¿Y le pones pause? Leí. ¿Bota uno? ¡Cruza! ¡Y eso! ¡Baja, baja! ¡Bájame! ¡Vamos, Sissi! ¡Ahhh! ¡Vamos, Sissi! ¡Váganse para atrás, chicos! ¡Váganse para atrás por si no les van a pegar! Este, la que viene, le dices a Sissi que te deja entrar, llegan al niño aquí. ¡Ay, Pancho! ¡Sí, sí! ¡Bien, güey! ¡Bien, Beto! ¿Qué te vas a decir? No, me refiero a que creo que no, que nada más grabé. ¡Bien, güey! ¡Bien, Dios! ¡Ojo, ojo! ¿Y si para qué se pago? ¡Chavo! Los ajusten, ayer les enseñé cómo se parte el campo y no lo quieren hacer. ¡Ah! Suele pasar. ¡Vamos, Pancho, ya! ¡Ya, Pancho! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no, mamá! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Bajo! ¡Suban! ¡Eso, eso! ¡Bien, bien! ¡Baja! ¡Bien! ¡Bien! ¡Córrale! ¡Baj! ganó solo una agárrate, ahí está agárrate 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 es una porra desde hace años no te apures no, es que es que sentí que me rechazé y en lo de sentir que me rechazé me quiso sacarlo para grabar abajo son árbitros chicas, chicas, chicas chicas, chicas, chicas chicas, chicas ojo ojo venga chicharrones venga chicharrones hay que atenderlos no puede ponerlo con más razón ya, chicas ya, chicas ya, chicas ya, chicas chicas ya, chicas chicas ¿qué te sientes? ¿qué? ¡corre! 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 ¡Apára! 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 ¡Apárara! ¡Apárara! ¡Alto Cecilia! ¡Apárara! ¡Oye papá! ¡Está como este! ¡No manches que ya no jugaste! ¡Yo te diría ahorita! ¡Venga! ¡Ojo a ti! ¡Corre! 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 ¡No! 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 ¡Ya, Cecilia! ¡Corre! 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 ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, Cecilia! ¡Ya! ¡Ya, sí, sí! ¡Quién aquí! ¡Quién aquí! ¡Bien! ¡Bien! A ver si es cierto. A ver si es cierto. ¡Vamos así! Si es lo raro, está como lo que funciona ahorita. ¡Trétate, sí! ¡Órale, Beto! ¡Bien! 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 ¡Ojo allá, Beto! ¡Ojo allá, Beto! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Bien! 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 ¿Tienes que si ya cortó uno a la derecha, empieza a correr hacia la izquierda? Pero yo lo que hago es alcanzarlo en diagonal así, cerrarlo. Están llegando con chino. ¿Ven? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!